que Dios nos bendiga amados hermanos gracias a Dios por su bondad por su misericordia les invito para que oremos y pidamos a Dios su bendición señor te damos gracias padre por tu amor tu misericordia por tu bondad gracias por estar con nosotros y por dirigir nuestras vidas señor queremos presentarnos delante de ti agradecidos y necesitados señor te rogamos danos tu bendición danos tu permiso señor que tu santo espíritu nos dirija señor y todos podamos aprender de ti nos ponemos en tus manos señor te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús amén gracias a Dios por todo amados hermanos quien ha creído a nuestro anuncio es la pregunta de el profeta Isaías verdad quien ha creído a nuestro anuncio y es que la humanidad amados hermanos con su forma de ser con su forma de vivir con su forma de de caminar por por el mundo verdad da a conocer que la persona de Jesucristo ha pasado desapercibido en muchas de las facetas de su vida sin embargo Dios por amor al hombre por amor a la humanidad decidió intervenir en la historia del hombre bendito sea el nombre del señor la palabra de Dios nos presenta al señor Jesucristo como el remedio para la humanidad el remedio de Dios bendito sea el nombre del señor y ciertamente lo es pero el hombre para que pueda tener remedio a su vida a su corazón a su condición pecaminosa necesita creer en el señor Jesucristo la palabra de Dios nos presenta al señor Jesucristo como la persona que vino a liberar la persona que vino a sacar al hombre de la esclavitud de la oscuridad del pecado bendito sea el nombre del señor pero el hombre amados hermanos necesita acercarse a Dios necesita tener un encuentro personal con el señor y necesita arrepentirse de sus pecados para que pueda salir de esa oscuridad y pueda llevarse a cabo el plan de salvación de Dios para su vida bendito sea el nombre del señor de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo pues uno pensaría amados hermanos que como el señor Jesucristo es el remedio para la humanidad pues la gente verdad tan temerosa la gente tan eh problemática digamos en en su mente en su corazón con esta situación que estamos viviendo que no tiene paz que no tiene gozo que tiene miedo verdad pues uno pensaría que la humanidad el hombre estaría buscando a Dios todos pensaríamos que 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 la gente estaría eh doblando sus rodillas para aclamar a Dios principalmente los cristianos y que las iglesias verdad no lo no nos lo permite el el la situación como está pero tal vez si estuvieran abiertas las las iglesias pensaríamos que que estarían llenas verdad abarrotadas de gente buscando a Dios por lo que está sucediendo en en el mundo pensaríamos que las personas eh ahora que se está transmitiendo verdad y pueden llegar las predicaciones de todas las iglesias cristianas a a muchas partes todas pensaríamos que las personas estarían eh arrepintiéndose de sus pecados y pidiéndole perdón a Dios pero salimos a la calle y y vemos como si no pasara nada verdad por eso el el profeta dice quien ha creído a nuestro anuncio sin embargo usted y yo sabemos que Jesucristo es realmente el único remedio para la humanidad para esa necesidad que usted y yo tenemos para esa necesidad que tiene nuestra familia para esa necesidad que tienen nuestros hijos para esa necesidad que tienen nuestros vecinos nuestros familiares para toda la humanidad sabemos perfectamente que el remedio se llama Jesucristo bendito sea el nombre del señor amados hermanos definitivamente el señor Jesucristo es el remedio para la para la humanidad pero aunque la humanidad en lo general no le ha buscado y no ha creído en él en el anuncio del evangelio en el anuncio de la venida del señor Jesucristo en el anuncio de la de la salvación en en Cristo Jesús de todas maneras amados hermanos el amor de Dios está presente el amor de Dios se derrama para poder ayudar a todas aquellas personas que se acercan a él bendito sea el nombre del señor la profecía que tenemos de la venida del señor Jesús pero también de esta forma de ser del hombre de de quien iba a creer amados hermanos en lo general la tenemos en Isaías capítulo 53 y la palabra de Dios nos dice que el brazo de Jehová se ha manifestado dice para obrar liberación y para obrar salvación a la humanidad gracias a Dios porque el señor jesucristo vino 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 y vino no de acuerdo a como pensaba o a como esperaba el hombre sino a como pensaba y obró Dios bendito sea el nombre del señor lo presenta verdad el profeta Isaías presenta señor jesucristo como un renuevo como si fuera una plantita verdad que va creciendo esto habla acerca de la vida del señor jesús desde que nació verdad como fue formándose verdad hasta que pudo empezar su ministerio pero la palabra de Dios lo presenta como un renuevo como una plantita que va creciendo poco a poco y que a su tiempo se consolidó como un hecho realmente histórico para toda la humanidad bendito sea el nombre del señor pero la palabra de Dios nos dice en 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 Isaías verdad dice no había parecer en él no había hermosura y los comentaristas dicen a veces pensamos que se refiere a su forma física verdad algunos dicen que el señor jesucristo no era bien parecido porque aquí la biblia dice que no había parecer en él ni hermosura pero amados hermanos dice lo más probable es que se refiera no a él mismo sino a la a la condición a la situación de la cual de la cual salió él en 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 su formación en los lugares donde vivió por ejemplo palestina dice era una región pequeña de la cual vino el mesías verdad dice la pequeña Belén la Belén de Judea era una población insignificante quiere decir muy pequeñita era una aldea dice pero ahí el señor jesucristo creció dice bajo la mirada de Dios porque así lo presenta la palabra del señor verdad subirá al cual renuevo versículo número 2 capítulo 53 de Isaías subirá cual renuevo delante de él dice y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos la formación del señor jesús fue humilde amados hermanos no vivió en lugares grandes lujosos en ciudades inmensas no él se salió de de poblaciones pequeñitas por eso amados hermanos natanael se acuerdan ustedes allá en san juan capítulo 14 versículo 6 perdón capítulo 1 versículo 46 dice de nazaret puede salir algo de bueno porque el señor vivió en Belén vivió en nazaret ciudades poblaciones pequeñitas además la situación personal de él de su familia con jose y maría pues era humilde verdad y por eso mucha gente le decía pues si los conocemos verdad como dice que es hijo de dios y sabemos que él es carpintero verdad que su papá es carpintero y la y la el extracto social del del señor jesús era era humilde bendito sea el nombre del señor pero Isaías dice para mucha gente este renuevo dice no tenía parecer no tenía hermosura no tenía atractivo verdad no tenía atractivo como para desear dice y además dice fui después despreciado y desechado entre los hombres la condición del señor jesucristo mientras estuvo con nosotros amados hermanos no es la de una persona que haya disfrutado que haya gozado del del buen parecer de las personas realmente el señor la pasó mal la gente no lo trataba bien no lo no apreciaba lo que lo que hacía el señor jesús por eso la la profecía dice fue menospreciado fue despreciado fue desechado entre los hombres la gente lo contempló con desdén no lo veía como el hijo de dios no lo veía como una persona enviada por el padre para hablarles a ellos de las cosas de dios no lo veían así dice escondimos desde él el rostro dice y no lo estimamos verdad sufrió nuestros dolores experimentó nuestro quebranto verdad entonces el señor jesucristo sufrió amados hermanos el ser desechado por por las autoridades por sus discípulos por la gente verdad mientras ellos no comprendieron bien quién era el señor jesucristo no hacían lo que él lo que él les enseñaba había disensión entre ellos había pleitos querían ser el mejor en el grupo verdad porque no alcanzaban a comprender lo que el señor jesucristo quería enseñarles acerca del reino de dios dice dice isaías sufrió nuestros dolores experimentó nuestro quebranto quiere decir amados hermanos que el hombre en su tiempo no solamente dio la vuelta dio la cabeza volteó la cabeza para para no verlo sino también escondió su corazón desde sus enseñanzas verdad gracias a dios mucha gente si creía en el señor pero sufrió mucho amados hermanos pero ese sufrimiento fue profetizado verdad como lo que estamos leyendo en isaías desde 700 años y el señor jesucristo a eso vino porque el hombre está perdido amados hermanos el hombre necesita de dios y el señor jesucristo vino aunque la la pregunta inicial es quién ha creído a nuestro anuncio usted puede platicar con mucha gente y hay mucha gente renuente a creer en el mensaje del evangelio sin embargo verdad a pesar de que no lo estimamos dice dice isaías a pesar de que no valoramos lo que jesús hizo por nosotros a pesar de que no lo tomamos en cuenta en nuestra vida de todas maneras amados hermanos jesucristo sigue siendo el remedio para la humanidad sigue siendo el remedio para no es para nosotros para nuestro corazón para el corazón de nuestros hijos para el corazón de nuestros matrimonios para el corazón de desde todas las familias de la tierra bendito sea el nombre del señor usted ha creído al anuncio del evangelio amados hermanos usted cree que jesucristo es el hijo de dios usted escucha las enseñanzas del señor jesucristo usted le da crédito a lo que él dice no lo desecha no lo menosprecia como en aquel tiempo toda esta gente lo lo hizo y gracias a dios amados hermanos porque dentro del amor dentro de la bendición que dios nos nos da en jesucristo amados hermanos están estos versículos hermosos como el el versículo número 4 dice ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros dice le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido cuando habla de nosotros habla de toda la humanidad el señor jesucristo está sufriendo la cruz está siendo azotado está siendo menospreciado y en medio de eso amados hermanos él lleva nuestras enfermedades él sufre nuestros dolores bendito sea el nombre del señor y cuando el profeta dice nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido en el número 4 lo que está diciendo amados hermanos es que la gente pensaba que ese hombre que estaba ahí en la cruz era pecador y que lo que estaba sufriendo era porque era pecador y porque dios lo estaba castigando nosotros la humanidad detuvimos dice en el versículo número 4 le tuvimos por azotado le tuvimos por herido de dios la humanidad pensó que jesucristo era un hombre pecador y por eso merecía el castigo de dios pero lo que en realidad estaba sucediendo amados hermanos es que al estar en la cruz al estar siendo azotado al pasar por todo lo que pasó al señor jesucristo el mismo cargó dice nuestras enfermedades y nuestros dolores tanta es la bendición de dios para nuestra vida amados hermanos que en medio de su propio sufrimiento él no hizo caso a a a la condición pecaminosa del hombre a ese desprecio a ese menosprecio que había en su corazón sino que además de todo eso él decidió bendecir a la humanidad bendecirnos a nosotros amados hermanos hoy oramos y decimos señor gracias porque por tu llaga fuimos nosotros curados pero muchas veces no 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 tomamos en cuenta no pasa por nuestra mente que cuando él estaba en la cruz la gente la humanidad estaba descargando sobre él su menosprecio quien ha creído a nuestro anuncio amados hermanos el anuncio del evangelio se escucha por todos lados pero quien lo cree usted lo cree jesús vino para morir en la cruz del calvario por usted él dio su vida por usted a pesar de que durante su vida durante su ministerio durante el camino al calvario la gente lo menospreciaba la gente le decía de cosas la gente lo azotaba la gente le decía que por el demonio echaba afuera los demonios fue insultado amados hermanos cuando él no tuvo pecado en su vida gracias a dios si el día de hoy usted y yo podemos creer en el evangelio de jesucristo en ese amor tan grande que fue dado a nosotros por amor no porque lo mereciéramos sino porque el señor jesucristo extendió su mano de amor se manifestó a la humanidad para intervenir a su favor porque sin cristo amados hermanos realmente estamos todos perdidos pero hoy el señor jesucristo se presenta delante de nosotros para decirnos yo di mi vida por ti yo di mi vida por ti porque te amo porque quiero que tú seas una persona salva en cristo para que tus pecados sean perdonados para que tú puedas estar en la presencia de dios un día bendito sea el nombre del señor jesucristo es el remedio para para la humanidad el herido fue por nuestras rebeliones él fue molido por nuestros pecados amados hermanos dice el versículo número 5 y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados estos versículos amados hermanos este versículo 5 nos habla acerca de que él fue herido por nuestras rebeliones porque la rebelión amados hermanos es el el indicativo de que una persona no quiere nada con dios de que no quiere obedecer a dios pero él por mi rebelión fue herido dice la palabra del señor para que yo pudiera tener paz para que yo pudiera tener gozo para que yo pudiera tener la presencia de dios en mi vida dice isaías el castigo de mi paz el castigo de nuestra paz fue sobre él para que yo fuera pueda tener hoy una paz con dios comunión con dios amados hermanos el señor jesucristo fue castigado por mí por usted por nosotros bendito sea el nombre del señor él fue atravesado fue traspasado fue perforado pues fue clavado por nuestra rebelión por nuestra decisión de no creer en él por nuestra decisión de no acercarnos a él de no creer en su palabra por esa vida que llevábamos el señor jesucristo murió para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de acercarnos a dios en jesucristo bendito sea el nombre del señor gracias a dios gracias a dios porque por su llaga somos curados amados hermanos todo lo que el señor jesucristo vivió sufrió es para que la mente de usted y mi mente sean sanadas para que el corazón de usted y mi corazón sean sanados para que nuestra relación con dios sea sanada y para que nuestra relación entre nosotros sea sanada en el nombre de jesús no se refiere exclusivamente a enfermedades físicas se refiere a todo tipo de enfermedad enfermedad física enfermedad mental enfermedad espiritual enfermedad emocional bendito sea el nombre del señor por su llaga por su sacrificio por su muerte por su sufrimiento amados hermanos en la cruz del calvario somos curados bendito sea el nombre del señor amados hermanos quien ha creído a nuestro anuncio habrá alguna persona que haya creído usted cree en el mensaje del evangelio usted cree que jesucristo es el hijo de dios usted cree que jesucristo es el que le da salvación es la persona por la cual usted puede llegar a la presencia del padre usted lo cree bendito sea el nombre del señor porque el único propósito por el cual vino el señor jesucristo a morir en la cruz es para salvarnos a usted y a mí para que tengamos comunión con dios para que ya no pequemos para que vivamos en santidad para que vivamos en el amor de cristo jesús para que apliquemos las verdades del evangelio a nuestra vida no a la vida de los demás sino a nuestra propia vida para que seamos gozosos en cristo jesús para que le demos a dios la honra y la gloria para que creamos en él para que esperemos en él para que confiemos en él para que podamos gozarnos en el señor como pueblo de cristo bendito sea el nombre del señor para que pertenezcamos a ese pueblo santo que vino a salvar el señor y por el cual va a venir un día bendito sea el nombre del señor quien ha creído a nuestro anuncio amados hermanos para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna que cuando venga el señor o cuando el señor nos llame amados hermanos nosotros podamos ser de ese pueblo que ha creído al anuncio del evangelio en cristo jesús que el señor bendiga nuestras vidas que el señor nos ayude que el señor nos permita caminar con el señor en esa verdad bíblica de que jesucristo es el hijo de dios y es nuestro salvador y es nuestro señor les invito a que oremos señor te doy gracias padre alabo tu nombre y te doy a ti la honra y la gloria te ruego mi dios aceptes nuestro corazón perdones nuestros pecados señor porque nos damos cuenta señor de que todo tu sufrimiento señor no lo merecías porque tú mi dios no cometiste ningún pecado pero lo hiciste por nosotros que nosotros si estábamos sumidos en toda clase de delitos y pecados señor pero tu amor es más grande que eso bendito sea tu santo nombre señor queremos decirte que te amamos que creemos en ti que esperamos en ti que valoramos lo que hiciste por nosotros señor y que día con y día a día señor podemos tener tu presencia en nuestro corazón perdónanos padre si nos desviamos perdónanos señor si nos alejamos ayúdanos espíritu santo ayúdanos a darle a nuestro señor jesucristo la honra y la gloria porque él es nuestro dios y es nuestro señor gracias padre gracias por nuestro señor jesucristo te rogamos acepte nuestro corazón y acepte señor la vida de todo aquel que se acerca a ti mi dios para pedir tu gracia y tu bondad en su vida padre santo queremos suplicar tu bendición para que tú nos despidas mi dios con tu bendición de este culto de adoración te lo rogamos en el nombre de cristo jesús amén jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz la paz del señor sea con todos ustedes mis amados hermanos gracias por su rostro gracias